Y aquí le presento un excelente, como siempre, reportaje realizado por Willy Saavedra sobre qué hacer con nuestros hijos durante este periodo vacacional. Con las vacaciones de verano, miles de niños andan libres, buscando opciones para no aburrirse. El verano me gusta porque es el momento en que podemos hacer actividades sin tener que preocuparnos sobre la escuela. Pues descansar de todas nuestras responsabilidades y relajarnos un poco. A mí me gusta descansar en mi casa, pero lo que más me gusta, sí, lo que más me gusta entrar a talleres. Los cursos de verano tienen un objetivo claro, hacer que los niños puedan aprovechar sus vacaciones realizando actividades útiles. Que los niños vengan a divertirse, aprendan cosas nuevas, trabajen su disciplina, desarrollen su fuerza y sean más felices. Es importante para que los niños tengan un desarrollo físico y mental adecuado. Ocupar un promedio de calorías haciendo ejercicio, ya que eso es sano para su bienestar y desarrollo. En Puebla hay muchas opciones y pueden ser desde irse de excursión por varios días hasta ir y volver de clubs deportivos. En la actualidad un curso de verano tiene un costo aproximadamente de 4 mil a 6 mil pesos. En nuestro caso el niño entra a las 8 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. En este lapso de tiempo él realiza diferentes actividades. Es bueno fomentar el deporte, ¿no? Entonces yo por ejemplo traigo a mis niñas a nadar, creo que es una muy buena opción. Lo que usted como padre debe tomar en cuenta a la hora de escoger cursos de verano es lo siguiente. Fíjense muy bien que los profesores estén capacitados en las áreas o en las disciplinas que les van a dar a sus niños, porque no le puedes dejar la vida de tus hijos a cualquier persona. 7, 7, 8, 9, 10, abajo. Y cabe aclarar que en esta temporada no necesariamente debe gastar para entretener y cuidar a sus hijos. Les enseño a cocinar, no sé, pueden ir al parque, al parque de las niñas por ejemplo está muy bonito, bailar, cantar, no sé. Ahora sí que hay muchas actividades por hacer en casa también, ¿no? Pues ya escuchó, si usted quiere tener niños sanos y sobre todo felices, búsquele una excelente actividad en el verano. Willy Saavedra, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias Puebla.